¡Vamos! Valor que tus hijos lo caliente... tu mismo sol con tu calor y tu cancion para su hijo que tu puerta se abre de una sola vez que tu sueño esta noche hoy vuelva a creer y vas a ver vamos a volver de vuelta y una noche sin soledad vas a brillar y una noche sin soledad vamos a cantar esos pies que ya no están por volver la tristeza solo se está por caer y vas a ver, vamos a volver y una noche sin soledad vas a brillar y una noche sin soledad vamos a cantar ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Oh, Juan! ¡No, Dios mío! Se vea, eh... ¡Bien! ¡Seguro! Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sospechar vamos a cantar Que el viento te llegue a un lugar mejor Que a tus hijos no te envenen el sol con tu calor y tu canción ¡Bien! ¡Anda! 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 ¡Que tu puerta se abre de una sola vez! ¡Que tu sueño esta noche hoy vuelva a creer! Y vas a ver, vamos a volver Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sospechar vamos a cantar Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sospechar vamos a cantar Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin soledad vas a brillar